A los 10 minutos mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura, me estaba haciendo tarde. Me levanté como un bólido, apenas y me lavé la cara, me acabé el desayuno, en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi madre diciéndome, come despacio hijo, te vas a ahogar, con la gracia regañarme. Aún tuve que soportar las preguntitas de vigor, llevas el almuerzo, te cepillaste los dientes, tienes listos los cuadernos y aún más impaciente, contesté levantando un poco la voz, ya te dije que sí, deja de fastidiarme mamá. Ella sonrió suavemente y me dijo, anda pues no te enojes, dale un beso a tu madre y ven con cuidado a la escuela, alcé los hombros con fastidio y le dije medio enfadado, mamá, ya es muy tarde, no tengo tiempo para esas tonterías, te dame un beso. Está bien hijo, contesté, que Dios vaya contigo. Aún retumban mis propias palabras en mi oído, no tengo tiempo para eso. Con la prisa y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo hacia la escuela, estuve a punto de regresarme para darle el beso a mi madre. Sentía un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría? ¿Que iba a darle un beso a mamá si hubiesen reído de mí? De todas formas a regresar a casa, después de las clases vería mi madre en la puerta de mi casa, esperándome como siempre. Temerosa de que me haya sucedido algo, impaciente si tardo un minuto por haberme entretenido con mis amigos. El día se me pasó volando rápidamente en la escuela, entre clase y clase, juego y juego. Se me había olvidado el incidente de la mañana, sin embargo esta vez apenas hizo no el timbre. Salí corriendo a mi casa sin entretenerme, desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta. Pasa, mamá no estallé la puerta, no supe que estaría dentro de plano entretenida con algo, pero extrañé de momento su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre salió a la puerta mi padre, ¿pero era mi padre? Aquel hombre era mucho mayor de lo que siempre había parecido. Sus hombros estaban caídos, sus ojos hinchados y una profunda año de tristeza. Lo rodeaba, mi corazón empezó a la fila rápidamente, presintiendo algo. Apenas si me salió la voz para preguntar, papá, ¿todo está bien? ¿Está bien, mamá? Con un suspiro me contestó, tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea, hijo, nadie se enteró. Hasta que vinieron a visitarla y la encontraron ahí, tendida, en la cocina, preparándote tu almuerzo. Fue rápido, hijo. Se nos fue nuestro ángel. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! La que todas las mañanas me despierta. La que por las noches oraba conmigo. La que me arrompo y me compenso. De buena noche, mi madre. A la que esta mañana contesté de mal modo. A la que no quise oír y despedirme de ella con un beso. Mi mamá. Dios, perdóname y dile que me perdone. Aún soy un niño pretendiéndose olvidar. Dile, por favor, que ella es lo que más amo en esta vida. Que sus brazos me han dado seguridad siempre. Y ahí donde me he sentido más protegido. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida. Y que prometo valorar a la persona que comparte conmigo mi existencia. Y no manamorarme con ella por ningún motivo. Que les daré miles de besos todos los días. Por todos los que no pude darle a ella. Aquel día que me dijo, ven y dale un beso a tu madre. ¿Tienes ahí amado a tus padres? Quiero que los abras. Quiero que le des un beso a tu madre. Y que le digas que la amas. Porque viene un día que querrás hacerlo y no se podrá. Y si tú has sido un mal hijo, esta noche te urge venir a los pies de Cristo. Si tú has sido un hijo que ha hecho llorar a tus padres. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. No quiero que digas, perdóname mamá. Cuando esa señora tenga una caja. No quiero verte llorar el día que tu madre parta. Porque esas lágrimas serán las más hipócritas que habrás derramado en tu vida. A un padre y a una madre se le dice te amo en vida. En vida, abraza a tus hijos. Abraza a tus padres. Dale un beso a mi mamá y a la amante. Mucho a usted. Perdóname si alguna vez me faltaba un respeto. Si tus hijos te están abrazando, abrázale tú también a ellos. No te me pongas tan difícil. No te me pongas como que tú eres el ofendido. Porque como padre, tú también te has equivocado. Abrázanos y diles a mis hijos. Yo a ustedes los amo. Aún así ya no sean los niños que eran antes. Yo los sigo amando de igual forma. Los amo. Dios mío. Besalos. Abrázanos. Besalos. Cuando tienen la dicha de tener vivos a sus padres, levántenme la mano por favor. Los que tienen la dicha de tener a sus padres con vida, hasta arriba esa mano. Los que atentan los niños. Amén. Whatever. Save. Gracias por ver el video.